Hoy en Cuentas Claras queremos presentarle un nuevo blog dedicado a las finanzas personales. Se trata de Dele Peso a Sus Pesos, creado por la periodista Gisela Canales, editora de la sección de Economía del diario La Prensa. Y para conversar sobre este nuevo blog está con nosotros Gisela Canales. Gracias por acompañarnos Gisela. Muchas gracias a vos por la invitación. La verdad me sorprendió cuando me llamaste y pues muy grato escucharlo. Primero que nada Gisela, explicarnos cómo nace la idea de crear un blog sobre este tema particular, considerando que vos ya sos periodista y ya sos editora de la sección de Economía de la Prensa. Mira, pues yo empecé en los temas económicos desde hace ocho años, desempeñándome en distintos temas. Hace casi cinco asumí el reto de la edición de la sección. Entonces, en ese transcurso fui conociendo casos o teniendo acceso a cierta información que yo decía, ¿por qué más gente no lo sabe? Porque lamentablemente no todo el mundo lee los medios de comunicación, no todo el mundo lee los periódicos, no todo el mundo ve los noticieros. Entonces, digo, estas cosas le pueden servir más a la gente, pero llegándole tal vez por otro formato. Eso ya fue hace tres, cuatro años que estaba con esa idea. Incluso se lo comenté a mi jefe, a quien le agradezco que me haya incentivado a echar a andar este proyecto, que es Eduardo Enríquez, y él me decía, hacelo. Como vos piensas ahora, pues los periodistas somos bastante celosos entre nosotros y bastante criticones. Y decía, ah, ¿cómo voy a manejar? Porque va a haber críticas tal vez no constructivas necesariamente. No solo eso, sino que los periodistas generalmente no son asociados a los números. Aunque estemos en el área económica, en mi caso, los periodistas le voyen a los números. Entonces, es decir, que un periodista sea el que esté hablando de finanzas personales, a mucha gente no le va a hacer clic, entonces no va a estar de acuerdo y van a desconfiar. Entonces, empecé a darle vueltas más en serio a la idea. Posteriormente yo tuve una bebé, entonces parqué la idea por el momento porque yo dije, si lo empiezo ahorita, durante el embarazo, voy a tener esa interrupción de meses, que voy a estar fuera del trabajo, entonces mejor lo voy a hacer después. Cuando ya nace mi hija y ya crece un poco, inicio un poco grado en finanzas, aunque son empresariales, pero necesitaba tener más base teórica para estar más clara de lo que quería hacer. Y una vez lo terminé, seguí poniéndole pausa y me lancé. Don Eduardo me decía, hacelo, no sigas perdiendo el tiempo. Ok, me arriesgué y en enero de este año empecé en formato columna en la sección económica de la prensa. Y eventualmente lo pasaste ya a la plataforma, digamos, de un blog. ¿Por qué crees vos que es tan difícil para nosotros, para todo el público, hablar de dinero o detenernos a analizar nuestro comportamiento financiero? Mira, yo he visto que es, a nivel latinoamericano principalmente más acentuado, no nos gusta socarnos la faja, como se dice popularmente. Entonces todo lo que tenga que ver con hacer un esfuerzo para medir la forma en la que gastamos, la forma en la que consumimos, la forma en que vivimos, que todo va relacionado con el dinero, como no nos gusta, preferimos no hablar de eso. O sea, yo he visto personas que prefieren decir, bueno, todavía sobrevivo, hasta que ya no pueda voy a ver qué hago. Entonces, como a la gente no le gusta sentir esa presión de tengo que separar para ahorro, tengo que separar para priorizar el pago de la deuda. Tengo que pensar en un retiro. El mismo concepto de retirarse eventualmente y dejar de trabajar es completamente por años nosotros. Prefieren dejarlo ir y que pase el tiempo, que pase el tiempo, van pateando la lata para más adelante y evitan el tema. Entonces yo creo que va relacionado con eso. Saben que implica un esfuerzo y generalmente los esfuerzos adicionales no nos gustan. Y le tenemos también un poquito de miedo al dinero. Respeto y miedo. Sí, es curioso. Es como una relación de amor y odio con el dinero. ¿Cómo escoges los temas que vas a tratar? Porque tenés un abanico bien amplio. Hablas de seguro, de cómo manejar el crédito, de tarjetas, de deuda, de emprendimiento. ¿De qué manera aparecen las ideas? Ok. Cuando empezó quería hacerlo como un paso a paso, ¿verdad? O sea, por eso empecé con el presupuesto, que es como el paso número uno para tener una vida financiera sana. Y fui desarrollándolo de ese modo. Después el crédito, pero cosas muy generales. Conforme se fueron desarrollando esos temas, mucha gente me iba escribiendo en el correo electrónico que dejaba, en la página de Facebook, y se fueron sumando. Y no solo te digo escribirme para decirme, mira, acepta el tema, sino que me hacían una consulta. Por ejemplo, otra vez, que no tenía tal vez nada que ver con un tema que había escrito, me escribió una señora diciéndome que había tenido problemas con la garantía de una refrigeradora, que cómo podía ser. Ok, busqué la legislación pertinente, hice un par de consultas con un abogado para ver si yo estaba en la correcta, porque eso es lo otro. Trato de asesorarme con especialistas, si es algo que yo no manejo o que prefiero comprobar. No solo estás compartiendo opiniones personales. Entonces, hay algo de labor periodística detrás de cada texto que publicás. Exactamente. Entonces, hice eso y le contesté, mire, puede recurrir a tal instancia, hacer uso de la ley, artículo tal. Pasó como una semana, a la semana me escribe, y me dice, mira, me fue muy bien, me devolvieron el dinero. O sea, la señora había pasado meses y meses que había perdido varios miles de Córdoba, porque le habían vendido una refrigeradora, aparentemente con avería, la devolvió, se la repararon, la regresó. Cuando ya la segunda devolución, ella decide cambiarla por completo, opta por una máscara creyendo que va a ser mejor, a los días vuelve a dar desperfecto, la señora ya no sabía qué hacer y hasta le había pagado de contado la última. Y al final ella me dijo que le habían devuelto todo el dinero. Entonces, por ejemplo, ahí, yo dije, ve, está bonito para un tema. Mucha gente puede estar pasando por una situación similar y no sabe que puede exigir de este modo. Mucha gente compra una licuadora, una tostadora, cualquier tipo de electrodoméstico que le puede fallar en cualquier momento. Exacto, entonces, eso motivó un tema que fue muy leído. Entonces, así se van dando. A veces se me ocurren a mí, a veces amigo o gente conocida me escribe o me dice, mira, tal tema, o me plantea un problema y digo yo, por aquí puede salir un tema. O de los mismos correos que intercambio con personas que no conozco, pero que la satisfacción es saber que les estoy ayudando. ¿Te has encontrado con alguna historia o con alguna pieza de conocimiento que dijeras, ala, si yo hubiera sabido esto hace cinco años, hace diez años? Algo que conectara con tu experiencia personal. Mira, no ahorita con este tema, pero igual son cosas que estoy compartiendo, por ejemplo, en el artículo de mañana es sobre el tema de asegurarlo en seres de tu casa. Muy poca gente sabe, yo sufrí un robo años atrás y cuando lo sufrí, yo no sabía que existía siquiera ese tipo de seguros. Y cuando uno sabe que existen esos tipos de seguros, lo primero que piensa es que deben ser caros. Y no es así. Entonces, eso lo voy a plantear mañana. Voy a mostrarles mi experiencia, que yo lo sufrí, luego supe que existía esto y se puede prevenir. Entonces, se los comparto, que es parte del espíritu también del espacio. Pero no, que recuerdo ahorita, no hay algo así como en temas de finanzas que dije, ala, si hubiese sabido esto. Porque he procurado ser bastante ordenada con el manejo de mi vida. Los por tu naturaleza son una persona ordenada con tu finanza. Pues yo, mucha gente aprende de sus errores. Yo he aprendido de los errores ajenos. Mi mamá y mi papá tuvieron problemas de su endeudamiento, que los llevó incluso a emigrar. Entonces, eso a mí me sirvió de lección. Observé cuáles fueron los errores que ellos cometieron y que no debía cometer. Y desde que empecé a percibir mis primeros cordos, mis primeros pesos, como decimos popularmente, traté de llevarlo ordenado, de ahorrar, de no gastar de más, entre otras cosas, pues que es lo que les comparto a los lectores. ¿Cuál creemos que es la vulnerabilidad más grande que tiene el ciudadano común a la hora de enfrentarse a sus finanzas personales? Creo que el principal, por lo que he visto con los correos que intercambio, las experiencias que me cuentan y lo que uno ve a su alrededor, es que tendemos a querer llevar una vida que no podemos financiar. Nos gustan, y hablo nos gustan porque lo veo generalizado, gastar en marcas, cuando tal vez no es necesario, marcas caras que no están a nuestro alcance. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la tarjeta de crédito, por ejemplo, porque queremos esa camisa de esa marca ahorita, no después que pueda estar en oferta. La compulsión de comprar algo. Probablemente, y esto es algo a nivel mundial, pues vivimos mucho de no cómo yo me sienta, sino cómo me siento por cómo me ven. Entonces, eso influye mucho, hubo otro artículo que hice a raíz de eso, de la mente juega un papel muy importante, o la psicología juega un papel muy importante en las decisiones financieras que uno toma, ya sea para bien o para mal. Entonces, nos vemos muy presionados a nivel social, de ya todos mis amigos tienen un carro, yo tengo que tener un carro. Y eso está en primer lugar dentro de la cabeza de uno mismo. Exactamente. Bueno, la publicidad también nos está induciendo, pero ya es algo que tenemos, que lo hemos, nos hemos apropiado de ello y lo creemos lamentablemente. Entonces, tratamos de llevar una vida que no podemos costear y empezamos a caer con los problemas de finanzas, el sobreendeudamiento, gastar lo que no tenemos, hacer adelantos de salario, prestar, incluso con los prestamistas, que es otro problema bastante serio. Y así se desencadena un sinnúmero de problemas. El crédito en sí mismo no es malo, es una herramienta que puedes utilizar bien o mal. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar el crédito? Mira, yo creo que cuando vos querrás decidir, o necesitas decidir si un crédito es bueno o malo, lo primero que tienes que saber es si te va a beneficiar de una forma, ya sea para hacer crecer tu dinero, por ejemplo, si vos invertís, qué sé yo, en un vehículo, para que lo pongas a taxear, muchas personas viven de eso, o para generar otros ingresos a raíz de ello. O comprar una casa. O no tenés correcto, no tenés dónde vivir, alquilás, entonces es un gasto que ya tenés, podés invertir en tu casa mediante un crédito lo adquirís, ese no es un crédito malo. Pero sí, volvemos al tema anterior, si usas el crédito para comprar cosas que no vas a necesitar, probablemente que ni usés, porque ese es otro tema. Porque las usás poquitos, ya después te aburrís. Muchas veces compramos cosas que nunca usamos. Te aseguro que más de alguna cosa en tu guardarropa vas a encontrar que la compraste en el momento, te gustó, quizás hasta te costó. Lo mío no son las ropas, son las películas. Quizás hasta te costó mucho y nunca la viste, o un libro que nunca has leído, y tal vez tenés tres años de tenerlo ahí. Sí, me temo que sí. A los periodistas y a los comunicadores nos pasa muy seguido eso. Entonces, creo que esos son los principales problemas. ¿Cuál es el primer paso para salir de deuda de tarjeta de crédito? Entiendo que la peor deuda es esa. Es una deuda que te genera un gasto por los intereses. Que son, por definición, intereses altos. ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona que se siente ahogada por tarjeta de crédito? O más bien, ¿cómo sabes si tenés un problema con la deuda de tu tarjeta de crédito? Mira, hay indicadores que te pueden ayudar, tanto conocer tu límite de sobreendeudamiento, ver si ya lo pasaste, o ver tu capacidad de endeudamiento. Igual, puede que tu capacidad de endeudamiento diga que vos podés, qué sé yo, abonar al mes solo 200 dólares, pero estás pagando 300, hay un problema. Entonces, hay indicadores, igual en el blog lo pueden encontrar, hay artículos que he escrito sobre eso, que te pueden decir si está bien en términos de deuda o no. Porque a veces puede que estemos en el límite, pero es manejable, porque tal vez controlamos otros gastos, no nos afectan en nuestra liquidez, en el dinero que mantenemos disponible. Entonces, ¿cuál es la forma cuando querrás salir de ese problema si te das cuenta que lo tenés? Lo primero es tomar la decisión. Para mí eso es elemental. Volvemos a lo de la psicología, a lo de la mente. Si sabes que tenés un problema y lo querés resolver, lo primero que tienes que hacer es decidir que lo vas a resolver. ¿Por qué insisto en esto? Porque muchas personas dicen, tengo problemas de tarjeta, lo voy a pagar, hacen un préstamo para pagarlo. Un extra financiamiento. Pero siguen gastando igual o hasta más, porque como, entre comillas, ya no tienen esa deuda, tienen flexibilidad para gastar y no es así. Si yo tengo un problema de deuda y voy a pagar esa deuda, necesito cambiar mi forma de vida. Si no, no vas a hacer nada, vas a terminar con más préstamo, con más deuda y más abogada. Y eso no es sostenible en el tiempo. ¿Qué consejo le darías a alguien, a una persona joven que está, digamos, consiguiendo su primer trabajo? ¿En qué momento hay que empezarse a preocupar por las finanzas personales? ¿Cuando uno tiene su primer trabajo? Yo creo que eso, desde que empezás a percibir dinero, tienes que hacerlo. En mi caso, yo recuerdo que desde que estaba en secundaria, que es cuando ya te dan, al menos mi papá, te dan un semanario. Exacto, una cantidad en la semana para ir al colegio. Ya empezaba a separar para comprarme algo que yo quería, que sabía que tal vez mi mamá no me lo iba a poder comprar o no iba a querer comprármelo. Yo me lo quería comprar. Entonces, yo creo que no hay un desde cuándo, porque mientras más pronto empecé, es mejor, porque son hábitos que se van cultivando. Es mentira que si vos nunca has tenido el hábito de ahorrar o de cuidar la forma en que gastás, vas a empezar a hacerlo de un día para otro. Es algo que vas logrando con el tiempo. Entonces, volviendo a tu pregunta, si ya es alguien que va a tener su primer trabajo y hasta ahora no ha tenido orden en su finanza o no se ha preocupado por ello, pues es un momento perfecto. Es un momento perfecto, porque si no, vas a empezar a vivir de forma desordenada, a gastar de forma desordenada. Y eso, conforme vayas adquiriendo responsabilidades en tu vida, porque los años pasan y esto va haciéndose cada vez más serio, y después vienen, qué sé yo, vehículos, vivienda, una familia, etc. O ayudar a tus padres si vivís todavía con ellos, pero tal vez ellos ya no van a poder llevar ingresos a tu casa. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que se van dando con los años que tienes que estar preparado para ello. ¿Y cómo? Pues protegiéndote, gastando menos de lo que debes gastar y ahorrando. Y hay buenas herramientas para aprender a hacer todas esas cosas en el blog Dele Peso a Sus Pesos. ¿Cuál es la dirección, Gisela? www.delepesoasuspesos.com Pueden buscarnos también en Facebook y en Twitter. Ahí estamos. Gisela Canales, muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben, entonces, cuiden sus finanzas personales y visiten el blog Dele Peso a Sus Pesos.